La Luz 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 África, viva la unión, de allí nuestro bienestar. África, tanto llorar, África, tanto sufrir, la unión, nuestro bienestar. África, ¿por qué llorar? África, tanto sufrir, la paz, de nuestro bienestar. Oh, Blanquema, oh, gracias. Oh, Blanquema, oh, oh, Mexil. Oh, Villa, Mexil. Mexil, Omar Bongo, Mexil. Sasongueso, oh, Mexil. Tan suavos y jay, oh, oh, Mexil. Ibris Debi, oh, Mexil. Gracias. O'quen, 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 o'que ve. Un capunan, un capunan, o'que ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!